Hola a todos, aquí Joel y hoy os voy a enseñar unos trucos con la clase hackeada Knockback. Bueno, le damos a iniciar partida. Jugamos este mapa, no tiene por qué ser el mapa de Resistance, pero que puede ser en cualquier mapa. Bueno, os explico. No pauséis el vídeo ni nada para hacer lo que yo hago, ya que luego al final del vídeo pondré como un bloc de notas lo que tenéis que hacer. Solo pausáis y ya está luego. Bueno, asignación automática. Le dais a Care Package o Care Package, me da igual cómo se llame. Habéis iniciado, vale. Luego cambiáis de equipo, Espectador, muy bien. Cambiáis a asignación automática y escogéis una de vuestras clases predeterminadas o personalizadas. Le dais a Aparecer, muy importante porque si no es como si no hubierais toqueteado nada. Luego cambiáis de equipo, Espectador, asignación automática otra vez y volvéis a escoger Care Package. Entonces le dais a Aparecer, tenemos un paquete de ayuda. Pero ya no tenemos más, entonces cambiamos dos veces de arma y tenemos otro. Y así todo el rato. Cada vez que cambiamos dos veces de arma tendremos lo que hemos soltado. Granadas creo que no. No, granadas no. Pues ahora las torretas. Cambiamos a pistola. Cambiamos a pistola. Y así todo el rato. Si hacéis así, por ejemplo... Espera. Así. Es como si no hubierais cambiado de arma. Si haces así. Tenéis que esperar a que salga la Type, ¿ves? Y bueno, los paquetes de ayuda, lo mismo. Pero al cambiar de arma, ya es como si tuviéramos 20 paquetes ahora mismo. Eso sí, no tiréis muchos paquetes porque luego después pondrá espacio aéreo concurrido. Aunque no haya ningún paquete por aquí. Porque eso quiere decir que se habrá bugueado el mapa o algo. Vamos, que os lo habéis cargado. Y nada más. Esto puede servir para hacer dibujos o cualquier cosa. Se pueden hacer miles de cosas con estas tonterías. Hay mucha variedad en YouTube. Se puede hacer de todo. Y bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Tutorial, truco o cualquier cosa que se me ocurra. Y pasar este truco a vuestros amigos. Si tenéis. Bueno. Pues... Darle like, favoritos, comentar sobre esta mierda. Y lo de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.